Bienvenidos a otro emocionante episodio de Rumores de Estrellas. Si eres fanático de la popular pareja de actores Andercel y Kerem Bursin, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. En los últimos meses, las redes sociales han estado ardiendo con rumores sobre la relación entre Andercel y Kerem Bursin. Estos talentosos actores, que protagonizaron juntos una exitosa serie de televisión, han cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo con su química en la pantalla y su supuesta relación fuera de ella. Según informes, Ander y Kerem fueron vistos en numerosas ocasiones paseando juntos por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas y compartiendo momentos íntimos. Estas apariciones públicas han alimentado las especulaciones de que su relación ha trascendido los límites profesionales. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si están saliendo o no. Ambos han mantenido un hermetismo absoluto sobre su vida privada, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Algunos rumores sugieren que Ander y Kerem están esperando el momento adecuado para anunciar su relación, mientras que otros especulan que su química en la pantalla es simplemente el resultado de su talento actoral y no hay nada más allá de eso. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones, con fanáticos debatiendo apasionadamente sobre cada pequeña pista o indicio que pueda arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de la relación entre estos dos íconos del entretenimiento. Algunos fanáticos incluso han ido más allá, creando montajes de vídeos y ediciones de fotos que supuestamente demuestran la cercanía entre Ander y Kerem. Estas acciones han generado controversia, ya que algunos las consideran invasivas y una violación de la privacidad de los actores. A pesar de los incesantes rumores, Ander Zell y Kerem Bursin han mantenido un bajo perfil y han optado por no comentar públicamente sobre su situación. Esta actitud misteriosa solo ha alimentado aún más las especulaciones y la curiosidad de sus fanáticos. Mientras tanto, los seguidores más devotos continúan esperando pacientemente cualquier indicio o pista que pueda aclarar la verdadera naturaleza de la relación entre estos dos talentosos actores. ¿Serán solo rumores o habrá algo de verdad detrás de ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, los fanáticos de Ander Zell y Kerem Bursin seguirán atentos a cualquier desarrollo, alimentando aún más los rumores en las redes sociales. Gracias por ver este emocionante episodio de rumores de estrellas. No olvides dejar tus comentarios y teorías sobre la supuesta relación entre Ander y Kerem. ¿Crees que los rumores son ciertos o simplemente son especulaciones? Comparte tus pensamientos con nosotros y mantente sintonizado para más noticias y chismes del mundo del entretenimiento.